Hola a todos, hoy vamos a presentar un trabajo que hicimos sobre el comportamiento del chinchillón anaranjado. Acá en este video pueden ver uno que se está acicalando en un primer momento y que después hace lo que llamamos coprofagia, que es el hecho de comer sus fecas. Es un comportamiento bastante común adentro de los roedores y más que nada los roedores que viven en ambientes secos. Porque sí, el chinchillón anaranjado es una especie endémica de la Patagonia austral. En Argentina se encuentra solamente al oeste de la provincia de Santa Cruz. El programa Patagonia está trabajando sobre esta especie desde 2016 en la meseta del lago Buenos Aires. Es una especie de répoca estudiada, clasificada como dato insuficiente tanto a nivel nacional como internacional. De día se suelen ver, como lo ven en la foto, bastante móvil, a veces durmiendo al sol, cada tanto puede llegar a hacer coprofagia o acicalarse como vimos en el video anterior, pero nunca lo vimos bien afuera del paredón, tipo en el pasto alimentándose o cosas así. Así que nos preguntamos, pero bueno, si de día no hacen eso, ¿cuándo se alimentan? ¿Y qué comportamiento tienen afuera del paredón o sobre el paredón? Para contestar a toda esta pregunta trabajamos en el valle del río Écar, que está situado al sureste de la meseta del lago Buenos Aires. Allá conocemos unas colonias, unas cuatro colonias. Así que instalamos cámaras trampas en esta colonia y acumulamos más de 80 horas de observación focal. La observación focal nos permitió observar los animales y anotar todo lo que están haciendo, qué plantas se están comiendo, qué interacciones tienen entre ellos, etcétera. Y las cámaras trampas era más para ver, la pusimos afuera de los paredones para ver cuándo se van afuera para alimentarse. Los primeros resultados que tuvimos, gracias a las cámaras trampas, nos muestran que hay una diferencia entre verano e invierno. En verano son mucho más, lo que llamamos móviles, son mucho más móviles, se van a alimentar a la mañana, al amanecer. Después de días son mucho más inmóviles, como vimos, se ponen en los posaderos, ahí el sol, como vimos en la foto anterior, pueden llegar a ser coprofagia o a asearse. Y después de vuelta un pico de actividad al atardecer. Y a la noche tenemos un poco registros de cámara trampa, pero cuando hicimos cada tanto observaciones, vimos que están activos sobre los paredones. Así que eso es una pregunta que tenemos, no sabemos bien qué están haciendo en este momento. En invierno vimos un patrón distinto. Son casi exclusivamente móviles afuera del paredón de noche. En la segunda parte de la noche, una hora antes del amanecer, de día están en el paredón y de vuelta un pico de actividad después del atardecer. Gracias a las observaciones focales, Puma observa varios comportamientos interesantes. Por ejemplo, pueden llegar a ser muy agresivos entre ellos, que sea para defender un posadero, un pedazo de paredón donde uno vive, o también las hembras se pueden mostrar muy agresivas para defender las crías. Y cuando llamo agresivas, pueden tener peleas, perseguirse, morderse, como son peleas bastante impresionantes, porque encima lo hacen sobre un paredón que es vertical. Así que es un baile de escaladores en los paredones, es bastante interesante de ver. Y también lo que observamos que nos interesa es que encontramos colonias afuera, lejos de cualquier punto de agua cercano, hasta 8 kilómetros. Así que parece que son animales que no necesitan tomar agua, que aprovechan el agua de la alimentación y encima la coprofagia le permite reciclar, entre comillas, este agua. Por lo que es de la alimentación, nosotros los observamos alimentarse desde 11 plantas y también de líquen. Ahí ya hay un trabajo hecho por Gladys Galende y Rocío Vega en 2020, un trabajo microhistorógico, o sea que están buscando en las cacas la planta que están comiendo. Y nosotros tuvimos resultados un poco distintos, que se completan, digamos. Rocío Vega y Gladys Galende encontraron estas 6 plantas que están arriba en la ceca de Chinchi. Las plantas que están a la derecha, el Nardofilium y el Acaína, son plantas que ellas no encontraron en las cecas mientras que lo están buscando. Las 3 de abajo son plantas que no encontraron pero que tampoco están buscando. Lo interesante es que observamos que pueden comer flores de Nardofilium o de Taraxacum, que es el diente de león, y también frutas de carafate y hojas de todo eso. Así que tiene una alimentación tanto de líquen, de hojas, flores o frutas. Así para concluir podemos decir que el Chinchillón de Naranjado es una especie de época estudiada, que necesita ser más estudiada. Es uno de los objetivos del programa Patagonia, sacar esta especie de dato deficiente. Y tenemos que seguir los trabajos de observación de comportamiento para saber más sobre cómo se comporta esta especie. Queremos agradecer a toda la persona que nos ayudaron durante las horas de trabajo de campo, que fue bastante intenso, pero muy interesante. Muchas gracias.